Trágico accidente deja al menos a 11 muertos en el tramo Arriaga Ocozocoaftla, Chiapas. Lamentable lo que sucedió la mañana del pasado domingo 29 de diciembre sobre el tramo carretero Arriaga Ocozocoaftla, donde de nueva cuenta el alcohol dejó serias consecuencias. De acuerdo a la información emitida por la Fiscalía General del Estado, se dio a conocer que los hechos se suscitaron sobre el kilómetro 36 en el municipio de Jiquipilas, Chiapas, donde un vehículo compacto marca Volkswagen Tipoyeta se impactó contra una camioneta de transporte público de la marca Nissan Urban. Al momento del accidente, 11 personas perdieron la vida y 7 más resultaron lesionadas, mismas que fueron trasladadas al nosocomio de Sintalapa, de Arriaga, de Tapachula y de Tuxtla Gutiérrez. Al momento de revisar el automóvil Tipoyeta, se logró conocer que los pasajeros venían en estado de ebriedad, pues se encontraban ahí algunas bebidas embriagantes. Por estos hechos se dio inicio a la carpeta de investigación número 0125-046-0703-2019 por el delito de homicidio, daños y lesiones, ordenando la autoridad ministerial el traslado de los cuerpos al servicio médico forense de Sintalapa, Chiapas. La imagen que usted está viendo se tomó antes de que ocurriera el accidente muy lamentable. Ahí aparecen las latas de cerveza en el asiento de enfrente. Esta foto fue antes del accidente. Obvio que quienes iban en este automóvil en el Jetta jamás y nunca podrán tener la oportunidad ni de pasar el 31 con sus familiares. No se imaginaron lo que la irresponsabilidad pudo haber provocado y lo que provocó al final de cuentas. La muerte de 11 personas por un acto de irresponsabilidad.